Después de andar creyendo y apostándole a tu amor Llegué a la conclusión, ha sido lo peor Me he dado cuenta que te gusta vacilar Con él, conmigo, en tu intimidad Te lo tenías guardado y no lo podía creer Con ese a mis espaldas, apuñalándome La apuñalada que me diste por la espalda Me dolió hasta el alma La apuñalada que me diste por la espalda De ti no la esperaba Tu traicionera me ha dejado la experiencia Que me supo amargar Carlos Espinoza, con sentimiento podrillo Y de Judas aprendí que todo beso que se da no es por amor ¿Resultaste traicionera? No que no, no que no Así como hizo Judas Con un beso la traición Después que repetías Que ninguno como yo Entre el cielo y la tierra Nada oculto se quedó Y ese que anda contigo Fotos tuyas compartió La apuñalada que me diste por la espalda Me dolió hasta el alma La apuñalada que me diste por la espalda De ti no la esperaba Tu traicionera me ha dejado la experiencia Que me supo amargar